Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Gaby Gómez de Moda Capital y estoy súper contenta de que estén otra vez aquí conmigo en un nuevo video de estilo. El día de hoy les traigo un video que me han estado pidiendo mucho porque son ideas de looks con outfits súper sencillos y cómodos, ideales para esta temporada de invierno, invierno en la Ciudad de México, invierno en Latinoamérica. Estoy hablando de ese invierno en el que no es nieve, no necesitamos guantes ni gorritos, pero es un invierno un poquito más frío que de costumbre, en un clima más o menos templado. Entonces, bueno, decidí hacerles este video porque siempre me llegan muchísimos mensajes en mis redes sociales diciéndome, Gaby, te vistes increíble, pero siempre traes vestido, quiero yo como outfits como un poquito más cómodos, más casuales. Por eso es que hoy tengo cuatro alternativas, todas con pantalón, todas súper cómodas, pero que se van a ver increíbles. El primer outfit que les quiero mostrar el día de hoy es este que ya traigo puesto. Me encanta muchísimo porque creo que está muy cool y a la vez está súper cómodo. Me gusta la mezcla de texturas que tiene. En la parte de arriba traigo una chaqueta que es de terciopelo con detalles bordados en dorado. En la parte de abajo traigo unos pantalones de cuero que me encantan. Traigo botines negros que tienen un tacón pequeño, ancho y que se me hace súper cómodo como para estar parada muchísimas horas. Y también traigo esta camisa de Sara Blanca que me encanta. Tengo años con esta camisa y siempre me la pongo porque ya trae este moñito negro integrado que se me hace como muy, muy cool. Y bueno, yo me combino esta camisa con falda, con shorts, de verdad, con muchísimas cosas. Si ustedes ya tienen una camisa blanca pueden conseguir un listón negro y se lo pueden poner así porque en verdad se ve muy, muy padre para esta temporada. Como complementos a este outfit traigo este par de aretes que son una plumita de la nueva colección de Swarovski. Me encantan, la verdad, seguramente ya me lo vieron en mi Instagram y en mis fotos. Me encanta la idea de que haya plumitas blancas y plumitas negras que simbolizan como lo malo y lo bueno de este año, lo travieso y lo bueno. Me gusta muchísimo. Y también traigo esta pulsera que hace juego con los aretes que se me hace ideal para esta temporada. Mi propuesta para este segundo look es mucho más cool y mucho más divertido. Me encanta esta chaqueta que ven aquí de pelitos de Reebok porque la textura es deliciosa, no saben, está súper suavecito. Aparte está súper caliente y el color verde de leopardo me encanta, se me hace súper diferente. Quise combinar con esta chaqueta una t-shirt blanca con un mensaje y un par de jeans negros que me encantan. Son a la cintura y me siento súper cómoda con este look. También traigo botines negros que son un poco brillosos, como un poco de charol. Y bueno, me encanta cómo se ven. Creo que son perfectos para este look. También quise accesorizar todo, todo este outfit con dos bangouts de Swarovski que me encantan. Son de esta temporada también. Una en negro y otra en gris. Y bueno, creo que le dan ese toque perfecto de brillo a todo mi look que tanto me encanta. Este tercer look me gusta demasiado porque es una chaqueta de GAP de lana. Es súper calientita, aunque no lo crean, aunque no parezca. Y bueno, me encanta por el estampado tartan que es ideal para esta temporada de otoño-invierno. No saben, en esta temporada seguramente lo vemos en todas partes. Y además es como un print súper festivo y queda ad hoc para la temporada. Además de la chaqueta traigo un par de jeans súper básicos. Me encantan, son Levi's y creo que es el fit perfecto. También traigo una camiseta blanca básica. Y lo que me encantan son las botas blancas. También son tendencia para este 2019-2020. Desde el año pasado ya las habíamos visto. Bueno, este año siguen, ya lo había mencionado en otro video. Así que no se deshagan de sus botas blancas. Me gusta mucho cómo se ve esta combinación. También como complementos pues traigo esta pulsera de Swarovski y este anillo de la misma colección. Me encantan. Y esta es mi cuarta y última propuesta. Traigo esta chaqueta de Storitz que es de vinipiel. Me gusta mucho el corte porque es oversize. Es un poquito bomber. Y bueno, el color me gusta mucho. En este look quise meter puros tonos neutros, blanco, negro y beige. Creo que la combinación me encanta. Se me hace ideal para esta temporada. Y bueno, esta chaqueta va combinada con un par de pantalones con print de serpiente que me gusta mucho también para esta temporada. De hecho, creo que me ha gustado todas las temporadas. Desde verano he estado utilizando mucho este print. Traigo también un top de cuello de tortuga al que quise ponerle unos collares largos encima. Me gusta mucho cómo se ve y quise mezclar también los diferentes tonos de metal o de joyería. Traigo plata, traigo dorado. Recuerden que hoy en día así se ocupa. Ya no hay que pensar en las reglas de moda de antes en las que no se podían combinar ciertos colores o ciertos materiales. Hoy en día se puede todo siempre y cuando haya una armonía. A mí me gusta mucho cómo se ve. Y por último traigo botines negros con tacón bajito. ¿Qué tal? Y ahora sí con esta cuarta propuesta terminamos el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que saquen muchas ideas y que las adapten a su estilo. Es un video que hice especialmente pensando en ustedes. Pensando en todo lo que me piden. Siempre me piden outfits súper casuales del día a día. Y por eso es que quise hacer estas cuatro propuestas. Todas con pantalón. Todas ideales para esta temporada. No se olviden de dejarme en la parte de abajo todos sus comentarios. Si les gustó, si no les gustó. ¿Cuál se pondrían y cuál no? Saquen ideas. Seguramente ustedes tienen prendas parecidas. Que pueden combinar con la ropa que ya tienen en casa. No necesariamente tienen que tener exactamente esa prenda. Pero el chiste de este video es que ustedes pues tomen inspiración de aquí. Y hagan su propio estilo. Y creen su propio estilo. No se olviden también de darle click en la campanita. De suscribirse a mi canal. Y pues nada, nos vemos al siguiente video. Porque va a ser un video con looks de navidad. ¡Qué emoción!